Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Overlord Racing Hell, o... Racing Hell es el DLC, pero es Overlord, este maravilloso, bueno, lo que es el juego, no he jugado nunca, sé que eres un señor muy malo y llevas minions y DJI 2, entonces como el Stix, Shard of Darkness, es el siguiente que quería grabar, no lo tengo aún porque, no sé, soy pobre y no puedo comprarlo, vamos a pasarnos esto, que en teoría no es muy largo, nos pasamos esto después del siguiente Stix y luego supongo que el siguiente Overlord, dificultad normal, hombre legendario, teniendo en cuenta que no sé jugar, sé que controlas minions y que, no sé, eres el Overlord, que eres un super señor, así que vamos allá, tiene buena pinta. Chuyo, yo ya soy. Chuyo, Brozadme los ojos con ácido, ¿sí olloaste pesado, qué bebes? Chuyo, venga, qué bebé, move. ¡Bierda! ¡Señor la maldad se sienta muy bien! Con ductinos, porque tenemos muchas puturías que coceker. —Pretos que son como los monos de Gruyos que necesitan un Un señor malvado al que dominar. Oh, soy yo. En forma de chapa. Podría jugar con mando. Soy Krazak, maestro esbirro y ferviente siervo de la oscuridad. Pues muy bien. ¿Qué quieres que diga? Podría jugar con mando, ¿no? La niebla se disipará y sus músculos despertarán de nuevo. Ha estado dorm... Esta caverna es el criadero arcano, señor. Donde nacen y viven los nuevos esbirros. Ahora que está aquí, desde este portal de esbirros puede invocarlos. Mayúscula para resaltar el portal de esbirros. Pesiona el botón secundario mouse para invocar esbirros. Oh, mire esas caritas demoníacas. Listas para saquear y sembrar el caos a sus órdenes. Caos, el caos es bueno. Continuemos. Sígame si desea estudiar todos los detalles del combate y del control de esbirros. Claro que sí, hombre. Obviamente, si lo que desea es pasar directamente a la acción, nos reuniremos en la sala magna. Arriba. No, por favor. Dame tu tutorial. Estáis aquí. Sus esbirros lo seguirán a donde vaya, señor. A no ser que les encomiende una tarea. Eh, que he comido el tutorial, entonces. Ah, vale. No, espera. Es que él ha dicho que si no quería hacer el tutorial que le siguiera. Vale. Va un poco duro, ¿no? No, se nota así como duro. No, creo que yo quiero hacer el tutorial. La facta. Ser el Overlord es mucho más que lanzar esferas ardientes y sembrar el caos. Pongo que me lo enseñara. El auténtico mal exige habilidad y... Sí, algo de caos. Creo que la bella durmiente está algo oxidada. El caos es bueno. Nuestro juglar, señor. Hace tiempo que deberían haberlo devorado los cuervos. Mi primer enemigo es ahí. Enséñale a respetar a su Overlord. ¿Cómo me está tuvelo? ¡Coder! ¡Aspacio! ¡Qué cosquillas! ¡Qué cosquillas! ¡Bien! ¡Vuelva a golpearlo! ¡O se contenca! ¡Bien! Parece que ya comienza a recordar. El mal nunca se olvida. Solo le da la base para dar espacio, ¿eh? Para pegarle al... ¡Vamos, chata! ¡Vaya una! ¡Eso es! ¡Ya lo tiene! ¡Vamos, princesa! ¡Se mueve como un tejón muerto! ¡Y huele incluso peor! ¡Señor! ¡Me estás contando! ¡Está fuera de su alcance, señor! ¡Envíe a sus espirnos a cerrar su sucia boca! ¿Cómo los envío? ¡Eh, Gordinflón! ¡Deberían llamar a los espirnos! ¡A por él! ¡Señor! ¡Mi siniestro corazón se conmueve al verlos correr por ahí, intentando despedazarse unos a otros! Vale, pero eso lo puedo enviarle a dos. Realmente. ¡Llame a sus espirnos, maestro! ¡A todo! No me pensé nada a botar un secundario marrón para llamar a todos los espirnos. ¡Eh, Overlord! ¡Muéstreme su maldad! ¡Y borracha por el culo! Si quiere que los espirnos sigan una ruta difícil, deberá hacer que la arrasen. A ver, he pensado a botar el primer y secundario hacia el vulgar. ¿Y qué hace? Voy el mouse hacia el vulgar. ¡Ah! Así dirijo a los... Vale, pero... Vale, vale, vale. ¡Ah, me estoy controlando yo! Eso lo llama maldad un Overlord Ramblinas. Ha sabido, había otra ruta. ¡No lo deje escapar, señor! ¡Envíe a sus espirnos tras él! ¡Seguro que se moja los pantalones! ¡Ah, sí, el control no es tan malo como podría parecer para enviar a los... ¡Venga! ¡No tengo todo esto! ¡Duele! ¡Duele! ¿Ves? ¿Está aquí? ¡Para acá, bicho! Creo que ya está listo, maestro. ¡Acompáñeme a la sala magna! ¡Las maldades no se hacen solas! ¡Si lo desea, no duden en seguir golpeándole! ¿Puedo? Por favor. Me tengo asco. A pesar de no haberme hecho nada. Nada, vamos. ¡Bien! ¡Patada! ¡Ay, pues bueno! La miniatura... Bueno, no sé si la... Ahora que lo estoy grabando, lo estoy pensando. No sé si la tengo que volver a hacer o si la hizo dinero y la guardé. No me acuerdo. Ya, ya veremos. Su sala magna, señor. Por desgracia, ya no se puede ser bastión del mal sin tener a unos malditos héroes deseando mostrar su valía. ¿Cómo no? Los últimos fueron especialmente molestos. Matar así a su predecesor. Aún así, aquí está, mi señor. El mal siempre se abre camino. También saquearon y destruyeron gran parte de la torre. O sea, en realidad el... Pero es solo un revés para las fuerzas de la oscuridad, señor. El mal y la oscuridad siempre crea un overlord. Ahora es nuestro overlord. Independientemente de quién sea. Reconstruya la torre, castigue a esos héroes y vuelva a fundar un dominio lúgubre. Es un ciclón infinito. Este es el portal a la torre. Por desgracia, falta su fuente de energía, el núcleo vital. Pero aún queda una pequeña cantidad de energía. Suficiente para transportarlo a la última ubicación conocida del núcleo. Claro que sí. Cuando esté listo, señor, atraviese el portal. Nos veremos al otro lado. ¿Por dónde? Nada, vámonos. Tendría que haber buscado esbirros para llevármelos conmigo. Supongo que allí te darán. Los esbirros eran prácticamente infinitos, digo yo. Bueno, prácticamente infinitos. No era tener infinitos esbirros, pero te irán dando esbirros. Parece que ha conseguido entrar, señor. ¿Cómo? ¿Cómo has entrado tú? ¡Qué lugar tan apacible! ¡Acreste, heredico! ¡Horrible, ¿verdad? Inténtenos respirarlos, señor. Pareces un peregrino del Octor. Puede invocar a los esbirros desde estos portales. Son antiguas conexiones arcanas entre la torre y esta tierra. Vamos a matar a ellos. Ahora solo puede invocar a Parduzcos. Tiene que encontrar a las otras tribus de esbirros perdidas para invocarlas. Ok. Tal vez podamos recuperar parte de los objetos de la torre en este horror de exuberante vegetación. Bien. Cinco esbirros para mover al final que te impide el paso. Vale, pero esto solo tengo tres. ¡Oveja! No sirve de nada esto. Los esbirros le traerán todo lo que encuentren. Ah, sí, sí que me entiendo. Como esta ánima. Lo tienen talento para hacer nada más. Ni bolsillo. Señor, puede absorber ánima simplemente acercándose a ella. Tiene que aumentar la tropa, señor. Consiga más esbirros en el portal. Ah, en el portal. Vale, vale, vale. Vale. Tres ánimas. Ah, vale. Las ánimas son los esbirros máximos que podemos sacar. Ah, máximo. Lleva cinco. Vale, vale, vale. El camino está bloqueado. Pero tenemos una gran tropa. A ver. Si pone a todos los esbirros en ese lugar, lo moverá en el ánima. Y el ánima son los esbirros que podré llamar luego. Tal vez esas urnas produzcan algo interesante. No hay nada que les guste más a los esbirros que romper cosas. Bueno, sí. Matar cosas. Cuánta maldad. Somos malos genéricos. Vale, no puedo. Hala. Mira ahí. ¡Qué divertido! ¡No hacemos posiciones! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No seres idiotas e inútiles! ¡Presente! ¡No, no, no, no! Es que no, 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 no da igual. Vale, vamos a poder. ¡He perdido esbirros! ¿Cómo los he perdido? ¿Cómo los he perdido? Bueno, muy, muy, muy. Ah, ahí. ¿No? No, eh. ¡Sí, señor! ¡Venga la perda! ¿Por qué no vais? ¡No, no, 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 no! ¡No me caen! ¡No me caen! Ah, vale. ¡Sí, señor! ¡No me caen! ¿Para los tan imbéciles? ¡No me caen! Ah, ¿le van a dar uno a uno o qué? ¡Sí, señor! ¡Vamos, gachos de carne podrida! ¡Que vuestro amo pueda estar orgulloso! ¡Ada! ¡Adelante! ¡Uuuh! Los medianos invadieron mi granja. Me ataron aquí para asustar a los pájaros. Ahora, esas calabazas conspiran contra el pobre Bob. Quieren vengarse por todas las tartas que hice. Y la sopa, la mermelada y el helado. Las calabazas susurran por las noches. Son malas las calabazas. Pero no pienso dejar la granja a los medianos. ¡No! Son peores que las calabazas. Ayúdame a recuperar la granja. ¿Se puede saber cómo? Esos seres no tienen nada que ver con las calabazas, ¿no? No entiendo. O sea, ¿los medianos son los malos o los buenos? ¿A quién ayudo? Están gritando. Las calabazas me están gritando. Tienen miedo. ¡A por ellas! ¡Mir granja! Bueno, mejor una granja de ruinas que por olor a medianos. Las calabazas son precisamente tipos morositos. Sí. Son muchas pequeñas bestias despiadadas. Bueno, así aprende. Será mejor que sigas, muchacho. El camino que hay detrás de mi casa lleva a Hanana. Seguro que hay más de esos diablillos por ahí. Así que ten cuidado. Se le ha pasado un golpe. ¡Muerto! ¡Muerto! Yo creo que me quedaré aquí arreglando la granja. A lo mejor cultivo calabacines. Ah, ya no puedo oír, ¿no? Sí, los calabacines no hablan tanto. Sí, estaría bien. Los esbirros se equipan automáticamente con todas las cosas útiles que encuentran. Y a veces también con las inútiles. Pero tranquilo. Sus armas y armaduras se forjan en la torre especialmente para el overlord. No se nos ocurriría darle cacharros viejos. Faltaría más. O sea, se equipan automáticamente con armas y tal. Eso está bien. Así no me tengo que ocupar de todos mis... ...herbes. Venga, por ello. ¡Veos nubes que salen de los medianos muertos! Es energía maligna. ¡Presente en todos los seres malvados como nosotros! ¡Irá aprendiendo más cosas con el tiempo, señor! Tengo que matar gente malvada. El núcleo vital. Los medianos han debido de usarlo para cultivar calabazas. Esos idiotas no tienen ni idea de su poder real. Hay que quitar esas calabazas y llevarlo de nuevo a la torre. Los esbirros se encargarán de llevarlo, señor. Un auténtico overlord nunca tiene que levantar pesos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Buscaré el portal automáticamente. Vale. ¡Venga, mis pequeños esbirros! ¡Aaah! ¡Los esbirros han encontrado un atajo! ¡Claro que sí! Y ahora podría llamar más esbirros, supongo, ¿no? Pues ahí el portal. Aumentará mi máximo de esbirros. El tipo este me está siguiendo todo el rato. No, no hace nada. ¡Muere! ¡Joder! Soy humano, en realidad. Tengo bracitos de humano. ¡Joder! Son pocos los medianos, ¿eh? Ponen el núcleo ahí. A lo que salga. ¡Mordi! ¿Y ahora qué? ¿Va a montar a la torre? ¿Ah, ya está? Bueno, ya volveremos, digo yo. No quiero hacer episodios muy cortos, pero tampoco muy largos. Y digo yo que... 40 minutos estará bien. Está de nuevo en su lugar. Esto es el núcleo vital de la torre, señor. Tendrá un papel esencial para ayudarlo a restablecer el dominio lúgubre. Pues muy bien. Le permitirá visitar la torre siempre que lo desee. Y le proporcionará acceso a todos los recursos. ¿Pero es mejor al mierda de uno? ¿Hasta ahora? ¡Y mire! Parece que le ha concedido un pequeño regalo, señor. ¿Qué es eso? Ahora puede controlar 10 esbirros. Eso está bien. ¡Ah! Y parece que ha conservado uno de los conjuros. ¡La esfera ardiente! ¡Un portento! Debería haber imaginado que lo haría. Le enseñaré a usarlo cuando surja la necesidad. Pero de verdad, señor, tiene que encontrar más objetos de la torre. No me metas prisa, cabrón. Acabo de levantarme. Una grúa sería especialmente útil. Así podríamos quitar los escombros y abrir varias salas. ¡Sos tengo a vosotros, birros! Por desgracia, ya no soy el genio del mal que era antes. No soporto las... Uy, me he bajado donde no es. No, no, vamos, vamos. O sea, era para explorar un poco la torre, pero... Tampoco no habrá nada, ¿no? ¡Bienvenido al criadero arca! A ver. He de ver todas las misiones. Busco una grúa para romper la torre. Pero tiene que estar aquí. ¡Ah, no, señor! El núcleo vital no es solo la principal fuente de poder de la torre. Además, contiene información sobre los esbirros. Tóquelo y verá. ¿Qué va a pasar? Ah, vale, nada. ¿Qué ha dado? ¿Ahora? No sé si hay grúa. No sé si me tengo que ir a... Otra vez al portal e irme a algún otro mundo donde hay una grúa. O si tengo que bajar por aquí o lo que sea. Me expliquen, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde encuentro la grúa? ¡Saludos! A ver. Busco una grúa. ¡Salvador del núcleo vital! Para activar el núcleo vital. ¡El más... Ah, pues bueno, es... Volviendo el sosiego, verá el misione de aluminio... Todas las misiones... Vale. O sea... Vale. Vámonos ahí y ahí habrá la grúa, ¿no? O sea, ya he dicho las misiones que hay en esa zona. ¡Ok! Pues digo, yo conseguimos la grúa y lo dejamos. Ya voy pensando en la longitud del... ¡Probando, probando! ¡Uno, dos! Para no tener... ¡Para no tener esto! ¡Me está un poco muriendo! ¡Me oye bien, señor! ¡Y ya está! Pero no había hecho que te podía tener bien. ¡Señor! ¡Lo sé mismo! ¡Por aquí son bastante juguetones! ¡Así que se tiene que verán revolado la zona! ¡Vaya que veo! ¡Vale, vamos a ver! ¡Dame a unos esbirros y vaya a ese pueblo de campesinos! ¡Ojalá a nacejas con el hombre! ¡Vale, vamos a... ...a previsionarnos de... ¡Sí, señor! ¡Para el señor! ¡Tome vuestros llores! ¡Ataque! Es que ¿cómo mando ahí a mis espos? Es que no puedo mandarlos. Bueno, si hubiera alguna forma de bajar... Bueno, aquí mandarlos. Pero hay un esbirro contra las ovejas. Es que no, no entiendo por qué se pierden a veces el esbirro. Pierdo por las buenas. Bueno, vamos al poblado de... Ahora tengo 10. Se supone que tengo 9. Pues será un buff. No sé, o sea, en el enteo ya no voy a poder activar eso porque... Necesito 10. ¡Nuestro! ¡Al atarde! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Matar! ¡Matar! Si, yo tengo 9. ¿Has quedado ahí? No sé. O sea, me falta un esbirro pero no puedo coger más. ¿Estáis ahí? ¿Os habéis quedado ahí? Vale. ¿Ves? No me deja... No me deja sacar más. ¿Qué absurdo? O sea... Ah, es que te has quedado aquí. ¡Debe de doler! ¡Qué absurdo! ¿Se había quedado ahí? ¿Me he bugeado? Sí, pues. No puedo asesinar todos los esbirros. No puedo automáticamente matar los pasadores para... Ya sabes. Por si... Por si se queda bugeado alguno porque si no, no es una risa. Ahora porque está muy cerca, pero si me quede alguno en un lugar que no... Se acercan medianos. ¡Prepárate! ¡Un momento! ¡Esos no son medianos! ¡Mira al del casco! ¿Podrían ser dos medianos con armaduras? Sí, seguro que es eso. No me fío de esas cosas canijas de malas artes. Quizá tengas razón. Demostrad que no sois medianos y liberad a nuestros hombres de los campamentos. Pero no somos malos. Si lo sois, quedaos quietos para que pueda apuntar bien. Pero no somos los... Ahora que Lorjarana no está, somos... ¡Allí, en el campo! ¡Esos medianos tragones! ¡Lance la esfera ardiente al trigo para asarlos como cochinillos! No somos malos. No tendríamos que hallar a los medianos. Bueno, es como... Es para lanzar un... ¡No, no, no! ¡No, no! Esto es casi un poco bruto, ¿no? Esto de... ¡Madre mía! ¿Asarlos vivos? Vale, iba a decir, no tiene cooldown, pero sí lo he visto arriba. ¡Hala! ¡Más medianos! ¡Abrácenos! ¡Hasta luego! ¡Qué apaliza, tú! ¡Poco, tú sabes! No espero más resistencia por parte de estos... ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! La única cosa, señor. Matar a inocentes en el sentido amplio de la palabra mejora el nivel de perversión. Eso es bueno, ¿no? Esto atrae más energía maligna, lo cual mejora sus poderes. O sea, que mata a inocentes. Pero esto no suele ser adecuado para fijar un plan malvado a largo plazo. No entiendo. Para eso hacen falta seres, seres vivos. La gratitud brinda sus recompensas. O sea, si mato a inocentes puede salir bien. Porque me da más poderes. Pero a su vez, si mato a inocentes... ¡Eh, comida! Es dinero. Pero a su vez, si mato a inocentes a largo plazo no será bueno. O sea, que hay que matar poquitos a inocentes. Vale. Pues tú. Este debe de ser el campo de concentración del que hablaban los campesinos. Cuidado. Esto es una fontana de sangre arcana. Aquí puedes sacrificar espirros para recuperar la vitalidad. No hay nada que temer. Los espirros se sacrifican encantados. Los espirros son muy fieles. Se tiran. Ahí, a lo loco. Vale, vale. Vale, vámonos. Me cago en los medianos. Los espirros pueden girar. Y... Bueno, nunca se sabe qué puede pasar. Uy, que me muero. Vale, no debería haber sentido a todos. Tendría que haber enviado un 4x. Vale. Vale, vale. Ahora me reclutan. Para mí. Sí, sí, vale. Vamos a volver. ¿Qué dices? ¿Quién es los medianos? Vale, espera un momento. Sacríficate. Tú. Y... ¡Ve, taca! ¡Ve, taca! ¡Ve, taca! Me he quedado sin magia ya. No sé. Por aquí habrá algo. Es que como no sé si hay secretos o no... ¡Eh! Un atajo, vale. Bien, guay. Ah, 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 vale. Una fontana de mana. Hacía años que no veía una de ellas. No permite sacrificar esbirros y demoler mana. Mana. Literal, ni siquiera puntos de magia ni magia ni nada así. Mana. Es mana. Cuatro esbirros. Tendría que volver y regenerarlo. ¡Eh! ¡Mira a esto! ¿Qué pasa? ¿No podéis nadar? ¿Os ahogáis? ¿Os ahogáis? No entiendo. ¿Os ahogáis? ¿Entráis en el agua? Entonces, ¿cómo hago eso? O sea, lo que sea, porque nadie masticado bien. O sea, que os ahogáis, entráis en el agua. Sí, no pueden entrar. No puedo inyeccionarlo porque no pueden llegar al agua. Vale. No puedo hacer nada. Me voy. Me he quedado con tres esbirros. Es raro. Ha muerto uno y el resto ha dejado de intentar ir al agua. No sé si estaba hecho a posta o si simplemente... Pero es por aquí, ¿no? No sé. Será para atrás. Vale, sí. Por donde he abierto la... Por aquí. Me he abierto la panza. ¿Se ha metido? ¿Se ha metido esbirros? No puedo meter esbirros. Vale. Uy, me he sabido, me he abierto. No olvide llevar una buena tropa de esbirros. Los medianos serán bajitos, pero son fuertes. Pero traedme mis cosas, ¿no? No tendríais que equiparos automáticamente con... Ahora, vámonos. No falta estar al máximo de todas. Estos son los primeros niveles, ¿sabes? Pues no sé, es un control curiosito, cuanto menos. Está bien, ¿no? Bien. ¿Vuelve a la torre? No. Vamos a conseguir un gato, ¿no? No entiendo lo que es el poder maligno. Ese es. O sea, son los de los orbes. Consigo. Hola. Soy un inocente. ¡Tengo callos! ¡Pobres manos mías! Es que no, no quiero matar. ¡Tenemos que seguir talando! No quiero matar a inocentes, si no tiene... ¡Aaah! 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 Es un sistema de combat en un enemigo completo. ¡Fuera el señor! ¡Aaah! 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 Es que eso, lo del poder maligno es otra cosa. ¡Aaah! 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 Bueno, sí, iba a decir, eso que los esbirros se equipan con lo mejor es raro. Pero es que sí, tienen espaditas. Se han equipado con cosas que han ido peando del suelo. Pero es, aquí hay una espada, ¿no? Entonces los que tienen la porra deberían cogerla, ¿no? En teoría hace más daño, porque si no, no la cogen. Mira un poco a suya. ¡Fuego! ¡Eh! ¡Ayúdenos! Allí hay más prisioneros. Pero tienen un troll muy grande que los vigila. ¡Vamos, libérenos! Le ayudaremos a matar a la bestia El terror puede ser un valor en alza señor Vale, osea que cuando haya mas gente que los mandes siempre vayas atras y les entiendas Esa es la gracia Vamos a sacar uno Lo basta y lo vamos a sacar Bien, perfecto Más pa ya me cago en la leche El troll ¡Sáquenos de aquí! ¡Ay dios! ¡Es un tumor con patas! ¡Me cago en la hostia! ¿Eso no es un? ¿En serio? ¿En serio? Es catológico ¿En serio? ¿Es un tumorcito? A por ahí A por ahí ¡Mátalo! ¡Ese troll se comió a mi hermano! ¡Sáquenos de aquí! ¡No me cago! 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 ¡Mátalo! ¡No me cago! ¡No me cago! ¡Mátalo! No te había visto Para tal, ¿sabes? Voy a... a sacar más Sveiro, ¿eh? Ay, me quedo con nueve. Vamos Sveiro, ¿ves? Se van poniendo armaduritas y van tal, pero... ¿sabes? Lo hacen tan a la suya que... Tienes el control sobre eso. ¡Nuestro salvador! Ya no necesitamos esta grúa. Ah, bien. ¡Bueno, es nuestra! ¡Rápido, señor! ¡Que los Esmirros la lleven al portal de orientación! Vale, pues ya está. Lo vamos a dejar aquí. Pues no sé cómo de largo es el juego, pero digo yo que para... 10, 12, 13 episodios dará. Sin duda. Ya está. ¿Y ahora qué? ¡Qué mierda! ¡Salvador del núcleo vital! No puedo. No, no se puede matar. Vale, ¿y ahora qué? Libre a los campesinos del campo de conservación de desmediano. Busco una dura para anular la torre. Pero no lo he conseguido. ¡Me he vuelto! Antes de... ¡Ay, Dios! Me he vuelto antes de... Vale, 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 vale. Eh... 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 No, entonces... Eh... ¿Dónde...? ¿Codería ser el sosiego? ¡Ay, Dios! Me he vuelto a donde no era, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Me he vuelto aquí. ¡Calla, calla, calla! Pues nos volvemos a... Nos volvemos a la prisión, eh, a la prisión. Es que creo que me he ido a la prisión, pero no he llegado... No, no... Los esbirros no han cogido la grúa o algo así. No la han... No la han pillado, puede ser. O sea, la han pillado pero me he transportado yo en vez de ellos. ¡Saludos! Vamos a la prisión. Es que me decía las misiones estaban en la colina, pero en teoría es en la prisión, ¿no? No. Mira, aquí está la grúa. Claro, es que no, no la he... ¡Nuestro salvador! Es curioso. Ya no necesitamos esta grúa. ¿Puedes quedártela? Vale. ¡Bueno, es nuestra! ¡Qué coraduras! La tendrían que haber llevado automáticamente, pero yo he... ¡Rápido, señor! ¡Que los esbirros la lleven al portal de orientación! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Pero lo que no puedo hacer es liberar a los esplavos esos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Si, señor! ¡Sí! ¡Ah, vale! ¡Bueno, sí! ¡Bueno, sí! ¡No se puede! ¡Que estucia! ¡Ah! Vale, ahora tengo que visitar el pueblo. Bueno, por eso es que será el siguiente episodio. Vale, harán estar aquí, pues vamos a volver a la torre y lo dejamos justo aquí. Ahora sí que sí lo vamos a dejar aquí. Y bueno, ha estado bien, es curiosito, va a ser entretenido por el tiempo que me dure. Hasta el siguiente Sticks que le tengo ganas. ¡Ah! Se viene bien trabajado, ¿no? Madre mía, qué liada. Tenemos más opciones a esto, una armería, por favor, una forja. La que había liado por una grúa, ahí hay dos, ¿eh? Esa grúa es perfecta, los esbirros están abriendo la mazmorra. Vaya a verla, es tan... relajante. Puede luchar casi con lo que quiera, ahí abajo, siempre que lo haya derrotado ya alguna vez. ¡Salve! Bueno, lo vamos a dejar justo aquí y en la siguiente día miraremos a ver qué hay por aquí. ¡Hala! ¡Salvador del núcleo vital! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, Overlord! ¡Gracias!